La herida tiembla. Alguna vez batallé con dioses. Ahora soy un mono sedentario. Sin ventanas el aire no vuelve a mis dedos. Un resquicio basta. La luz sabe dónde castigar mi memoria. Las piernas son un mito hartándose del tiempo que me hiela y prescinde de mi vocación de amor.